Esta vez te sigo, me siento, oh, oh, oh Y te amo, y quise seguir Ya en ese año, como no, cuando se pasa a mi lado, que hace un día Y te amo, 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 y te amo Y te amo, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo